PANGELANDO 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 Ninda karta na kabhi dúsurokhi Sunata bhi na aise m'e kusurokhi Pukri hi baat hai ya pukroki Pukni thji jinn ki woh phuk rahi Kameyabi ko dhek dhuk rahi Sidhe khaade ham in ki jhuk rahi Chhoďana la ya kinn ke kuch nahi Kha gaye sab bachaya kuch nahi Saj mochi nahi Bas ki in ke baathe karte ye kuch nahi Wohi jis hi piti paathe kareenge sab Theda chaal chalenge sab Tera meera meera teera ye karenge Aapas me lada ke yeh hi marenge Khoi ke mendak marenge Yeh hi pange siwa kuchh or karenge nahi so PANGELANDO Yeh na nui na di gando Yeh na nui maje lando Fir menu viena di lando PANGELANDO Yeh na nui na di gando Yeh na nui maje lando Fir menu viena di lando Kha gaye nui na nui na Thoda ja laizi yaa Thoda ja shady yaa Thoda ja jayzi yaa Easy na lavi me tere lehi redi yaa Jithi vien ke enga ma mara gaih gedi yaa ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!